Guti ya tiene proyecto para el año que viene, casarse con su nueva novia Romina Belluccio. Pero ahí no queda la cosa y el exmadridista va un paso más allá y confiesa que también quiere irse a vivir al extranjero con su preciosa presentadora, por querer que no quede. Guti ha confesado que están viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Estamos muy enamorados y esperamos que las cosas sigan así, ha recalcado el futbolista. Ante la pregunta de si habrá boda con Romina para 2012, Guti ha contestado con un rotundo ojalá. Así que no es de extrañar que el próximo año veamos a esta parejita de moda pasando por el altar mientras se juran amor eterno para el resto de sus días. Además, el futbolista ha desvelado que estaría encantado de irse a vivir al extranjero con su chica. Guti ha explicado que Romina es una mujer muy inteligente y que puede encontrar trabajo en cualquier sitio. El futbolista ha comentado además que está buscando un nuevo equipo en el que jugar esta temporada y que sus miras están puestas en Asia, algún país árabe y Estados Unidos.